El profeta, por venir de la tierra santa Paz pensó que en la sierra, tu valla llegó a negatar Menos la valla de por, con la que cuida la valla Aperito, la bomba tropical, en el paseo que con, desde 1987 Vamos todos a bailar, a vestido a fijanos Si no lo saben bailar, yo te enseñaré mi hermano Desde Ciudad Obregón, Sonora, México Desde el mero corazón del Valle de Yaqui Esto es la presencia musical del orgullo de Sonora Grupo el laberinto El laberinto El laberinto Y el adiós, y el adiós, y el sangre se va a llamar Su sonido inconfundible, que a lo largo de los años Han logrado consolidar una gran trayectoria de éxitos Gracias a su público fiel Y si de corridos de caballos se trata Tiene una patita blanca, y rayadita la frente Es un oscuro gasteado, le pusieron el cabete Dicen que en una remesa, llegó a San Diego de Arabia Por eso son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos Dejando huella en el camino de la nueva industria musical Dejando huella en el camino de la nueva industria musical Los auténticos, únicos y originales creadores Estos son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos Estos son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos Estos son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos Estos son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos Estos son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos Estos son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos Estos son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos Estos son reconocidos como los auténticos reyes del correo de caballos